Bueno, buenos días a todos. ¿Estáis bien? Casi os reconozco con tanta mascarilla. Bueno, iniciamos la rueda de prensa del 9 de junio. Estamos en la decimotercera semana de confinamiento, el día 86 desde la declaración del estado de alarma. Hoy quiero enviar mi saludo y pésame a la familia de José María Esteban Fuentes, conductor de ambulancias que ha fallecido a causa del COVID-19. En cuanto a los casos en Castilla y León, según el nuevo cambio metodológico del Ministerio de Sanidad, que da especial importancia a la recogida de los datos desde el 11 de mayo, momento en el que empezamos la desescalada, podemos decir que en las últimas 24 horas se han notificado 19 PCRs positivas con tres casos que han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 19.545 casos. Viéndolos por provincia, Ávila, 1.721, con un caso por PCR, ninguno nuevo en el día previo. Burgos, 2.122 por PCR, ningún caso el día previo. León, 2.739, 4 por PCR, ningún caso el día previo. Valencia, 1.047, cero casos por PCR, ningún caso en las 24 horas previas tampoco. Salamanca, 3.040, 8 por PCR, ningún caso en las últimas 24 horas. Segovia, 2.491, cero casos por PCR, ninguno en las últimas 24 horas, evidentemente. Soria, 1.377, dos por PCR, uno en las últimas 24 horas. Valladolid, cero, por lo tanto también cero en las últimas 24 horas. Izamora, dos por PCR. No sé si he dicho los totales. Soria, 1.377, Valladolid, 4.365 y Zamora, 643, dos por PCR y dos diagnosticados el día previo. Es decir, en total tenemos 19 PCR positivas, ninguna está asociada a brotes, son casos aislados y son casos perfectamente identificados. La ocupación de COVID en nuestros centros hospitalarios sigue en una tendencia decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, 166, tiene una ocupación cercana al 87%. 147 plazas ocupadas, de ellas 29 COVID. En relación a los hospitalizados, tenemos 126 casos COVID en nuestros hospitales, supone el 0,6% de los casos y de ellos 97 pacientes están en planta. De los casos de UCI, 29 casos COVID en UCI, que suponen un 23% del total de hospitalizados. Tenemos cuatro pacientes menos que ayer en las UCIs. En relación a los fallecidos en hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido cuatro personas en nuestros hospitales. Se han registrado en Miranda, uno en Miranda, un fallecido en Palencia y dos en el río Ortega de Valladolid. En estas semanas han fallecido un total de 2.032 personas en nuestros hospitales y, como todos los días, deseo hacer extensible el pésame y las condolencias a familias y amigos. Entendemos que esto siempre es duro, la pérdida de un familiar, pero la pérdida de un familiar en las circunstancias en las que se produce con el COVID-19 sabemos que es especialmente doloroso y que hace muy compleja el duelo ante esa pérdida. En relación a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado de alta a 13 personas. En total tenemos 8.358 altas. En relación a las pruebas realizadas, a día de hoy hemos alcanzado 467.253 pruebas, de las cuales 175.518 son pruebas de detección molecular, siendo positivas un 11%, y 291.775 son test, siendo positivos el 6%. Señalar que otra semana más, según los informes del Ministerio, seguimos siendo líderes en la realización de pruebas en nuestro país. En relación a las pruebas que realizamos a nuestros profesionales, a día de hoy ya hemos hecho pruebas a 32.617 profesionales, el 75,2% del total de nuestros profesionales, que como ustedes saben son 43.351, siendo positivas el 10,8% de ellas y habiendo sido dado de alta 2.634 profesionales. Bueno, como ustedes, todos ustedes saben, esta semana podemos hacer una nueva propuesta de cambio de fase. A pesar de que haya pasado solamente una semana, hemos venido monitorizando a diario la situación de los datos epidemiológicos y sanitarios de nuestras provincias y la evolución es muy buena. Por lo tanto, esto, aunque seguimos teniendo COVID y sigue circulando, los casos son aislados, son identificables y las tasas son bajas. Esto nos permite y, además, el propio Ministerio nos anima a que lo hagamos, dado los buenos datos epidemiológicos que hemos tenido, a pasar a todo el territorio, a todas las provincias a la fase 3. Lo que sí que es cierto es que nuestro Comité de Expertos de Desescalada y el Comité de Expertos Clínicos están ahora debatiendo si alguna de las medidas que están incluidas en fase 3 van a ser, de alguna manera, tratadas con un poquito más de prudencia y de cautela. Esto, cuando lo hayamos analizado, lo trasladaremos al Ministerio de Sanidad, aunque la propuesta ya está remitida, pero si hay alguna medida de cautela especial para alguna provincia, será remitida cuando cerremos y tengamos el debate bilateral con el Ministerio de Sanidad. Hoy, probablemente, se apruebe en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre la Nueva Normalidad. El ministro nos facilitó su borrador el pasado viernes para que, durante el sábado, las comunidades presentáramos alegaciones al mismo. Dijimos que nos parecía un poco prematuro, un real decreto ley de este calado, hacerlo en tan poco tiempo, pero hicimos nuestras alegaciones a fin de intentar mejorar el texto, porque, como digo, es un texto con mucha relevancia y que, además, va a tener impacto importante, mientras esté presente el COVID en nuestro país y en nuestra comunidad, va a tener relevancia para todos nosotros. Como ustedes saben, esta pandemia por COVID-19 ha golpeado duramente a Castilla y León. Todos nuestros profesionales han demostrado una grandísima profesionalidad y un elevado compromiso con la salud de los castellanos y leoneses. Y así lo demuestran los datos. Los datos nos dicen, en términos de hospitalización, en términos de letalidad, pues es evidente que, a pesar de que en el estudio de seroprevalencia tenemos unos datos algo superiores a la media que hay en España, lo que está claro es que hemos conseguido tener una tasa de letalidad por debajo de la media de España y esto a nosotros nos parece extremadamente importante. Yo creo que ha sido gracias, por una parte, a lo que he comentado antes, a la enorme profesionalidad de nuestros profesionales y también a la organización que nos ha permitido poder abordar de la mejor manera diferentes circunstancias que fueron altamente complejas en su momento. Nosotros queremos hacer un reconocimiento a todos nuestros profesionales y, en el caso de los médicos de familia que han fallecido en nuestra comunidad, que recuerdo han sido tres en estas semanas, a instancia del propio presidente de la Junta y de los correspondientes gerentes y de las iniciativas que nos han llegado por parte de compañeros, incluso de algún sindicato, hemos ya tomado la decisión de modificar y hemos hecho las instrucciones correspondientes para modificar el nombre de los tres centros de salud para homenajear a nuestros compañeros fallecidos. De esta forma, el centro de salud de Heras de Renueva, en León, pasará a Llamase, centro de salud Antonio Gutiérrez González, y los centros de salud de Fuente de San Esteban y Linares de Río Frío, en Salamanca, pasarán a Llamase, centro de salud Fuente de San Esteban Isabel Muñoz Martín y centro de salud Linares de Río Frío Luis Fernando Mateos Arroyo. Además, queremos rendir homenaje a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios fallecidos colocando una placa conmemorativa en sus centros de trabajo. Queremos que estos homenajes sirvan para recordarnos a todos la dedicación y profesionalidad y también nos recuerden también a todos lo que esta pandemia nos ha arrebatado. Por lo tanto, a todos los fallecidos y, en este caso, a los fallecidos sanitarios, no queremos que se nos olviden, porque ha sido muy duro para Castilla y León, como sociedad, vivir esta circunstancia y, desde luego, como consejería, ha sido duro la pérdida de nuestros profesionales. Todavía seguimos desconociendo muchísimo en relación al COVID. COVID-19 nos está enseñando todos los días aspectos nuevos. Sigue habiendo muchísima incertidumbre sobre su virulencia, sobre su capacidad de reaparición más adelante o su desaparición completa, pero lo que está claro es que queremos estar preparados y, por eso, seguimos manteniendo nuestros planes de contingencia. Seguimos trabajando para, en el caso de que vuelva a haber una situación como la que hemos vivido, podamos dar una respuesta muy rápida. Por eso, ya vamos a iniciar una serie de obras en los hospitales de la comunidad para aumentar las camas de cuidados intensivos y poder ampliar estas unidades. Especialmente, el inicio se va a hacer por aquellos hospitales que son más pequeños y han visto su capacidad muy tensionada durante algunas semanas. Y aquellos que, siendo algo mayores, podemos aumentar con un pequeño trabajo su capacidad. Para octubre, esperamos aumentar 43 camas en el conjunto de la comunidad, llegando a 192 camas de UCI, añadiendo en el medio plazo trabajos que ya tienen mayor envergadura, como es el del Hospital de León y el Hospital Universitario Río Ortega, con 16 camas más en el primero y 10 camas más en el segundo, para aumentar aún más nuestra capacidad a medio plazo y alcanzar las 235 camas en la comunidad. Es decir, que estos dos últimos hospitales, que son más grandes, sus obras son de mayor envergadura y se van a acometer, evidentemente, pero a medio plazo, porque es importante el crecimiento de estas dos unidades que acabo de mencionar, es decir, la de León y la del Hospital Universitario Río Ortega. Para nosotros ha sido muy importante, y lo he repetido muchas veces, la planificación. Creemos que para planificar necesitamos datos, necesitamos indicadores, y por eso la gran apuesta que hemos hecho desde el Gobierno, desde la Consejería de Transparencia y, evidentemente, desde la Consejería de Sanidad, por tener muchos datos y que estos fueran accesibles para todos. Pero sabemos que la planificación se nutre no solamente de los datos objetivos, sino que necesita tener datos cualitativos. Y estos datos cualitativos son, por una parte, la búsqueda de consenso, y por eso nos reunimos con las sociedades científicas y con los profesionales, con las agrupaciones de profesionales, para intentar conocer lo que les pasa a nuestros profesionales. Pero hemos puesto en marcha y queremos poner en marcha una encuesta para intentar conocer las inquietudes, las propuestas y las sugerencias de la totalidad de nuestros profesionales. Queremos hablar con ellos. Como es imposible hablar con 43.000 personas, lo queremos hacer a través de una encuesta. Y solicitamos encarecidamente que la encuesta sea respondida, porque va a ser una valiosa fuente de información. Queremos saber qué opinan nuestros profesionales, qué áreas de mejora, qué consideran que tenemos que hacer de manera general en el sistema, pero también en el contexto en el que nos encontramos en la situación del COVID-19. Esta encuesta es una encuesta a todos los profesionales de todos los ámbitos, ya sea atención primaria, ya sea emergencias y ya sea hospitalaria. Y vuelvo a repetir, ruego que se conteste la encuesta, porque evidentemente la mejor manera para saber lo que opinan nuestros profesionales es tener ese referente tan importante, porque nos va a ayudar a orientar nuestras actuaciones. Seguimos trabajando en la desescalada sanitaria. Creemos que a finales de esta semana ya tendremos el 100% de los quirófanos programados funcionando. Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las cuatro sociedades científicas que representan a los profesionales de pediatría en atención primaria, Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, a la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, a la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria y a la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León, la carta de apoyo que nos han remitido en relación a los cambios relativos a la atención a urgencias pediátricas en la comunidad y en este caso en concreto a las urgencias pediátricas en Valladolid Oeste. La evolución epidemiológica, como decía, de la comunidad es, estamos contentos, es favorable, cada día se detectan menos casos activos y que son perfectamente rastreables por parte del sistema sanitario, pero no podemos bajar la guardia de ninguna de las maneras. Está habiendo relajación de las medidas, mucha relajación de las medidas y a veces lo hacemos nosotros mismos y no tenemos, bueno, la distancia de seguridad, no siempre la respetamos, no siempre hacemos un correcto lavado de manos y de higiene de las manos con geles hidroalcohólicos. Y es importante que sepamos, algo que he repetido muchas veces, contuvimos esta pandemia porque nos aislamos, porque hicimos cuarentena social y eso paró de una manera muy brusca la circulación del virus. El virus circulaba si nosotros circulábamos. Ahora esperamos que con este incremento de circulación no se propague el virus y por lo tanto es muy importante que recordemos que el virus se propaga con la exhalación del aire a través de las gotitas que emitimos cuando hablamos y cuando respiramos y mucho más cuando estornudamos y tosemos y es muy importante que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia cuando nos reunimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, que tengamos cuidado y cuando estemos en una terraza, pues yo no sé si hay una falsa seguridad de que sentarme en una silla de una terraza me genera inmunidad y ya me quito la mascarilla y ya me la quito y no la tengo mientras estoy en la terraza y eso no está bien. Es decir, cuando estemos en una terraza tenemos que estar con la mascarilla. Evidentemente nos la quitamos para beber pero nos la tenemos que volver a poner. Estar sin mascarillas sentados en una terraza evidentemente no nos protege y sobre todo si no estamos con esa distancia de seguridad tan imprescindible que es los dos metros. También quiero recordar que aunque ya estamos poco a poco normalizando nuestra vida y haciendo más cosas, sigue circulando el virus. Seguimos todos los días diciendo que existe algún caso y mientras estemos en el estado de alarma y mientras estemos conviviendo con el COVID y no tengamos un tratamiento efectivo y no tengamos una vacuna necesitamos seguridad y necesitamos seguridad para todos nosotros y seguridad para los profesionales. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer las cosas con cautela y con prudencia. Quiero decir algo que he dicho muchas veces. El sistema sanitario no está cerrado, ninguno de sus dispositivos está cerrado. No están cerrados los hospitales, no están cerrados los servicios de urgencias, no están cerrados los centros de salud ni los consultorios. Lo único que nos exige el ministerio y además estamos totalmente de acuerdo con ellos es que haya garantías de seguridad cuando accedemos a cualquiera de los recursos sanitarios. La garantía de seguridad en los consultorios y los centros de salud es la llamada a nuestros profesionales. Hablamos con ellos, les contamos lo que nos pasa y el profesional va a decidir el mejor lugar para ser atendidos. Puede decidir que vayamos a una hora determinada al centro de salud, puede decidir que vayamos a una hora determinada al consultorio, puede decidir que nos ve en nuestro domicilio según lo que nosotros le estemos contando del problema que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, uno de los elementos que ha sido clave y que es una exigencia del ministerio en sus protocolos, en el protocolo del 4 de junio, dice textualmente, cada centro sanitario deberá organizar la atención a los pacientes con sospecha de COVID-19 en circuitos separados del resto de usuarios, considerando que deben ser atendidos en zonas separadas a más de dos metros del resto de usuarios del centro y con medidas físicas de separación del resto y, preferiblemente, si las condiciones del centro así lo permiten, en una sala o consulta específica. Es necesario que todo el personal del centro conozca su existencia y localización y dichos circuitos deben estar claramente señalizados a la hora de la consulta asistencial. Esto es un elemento clave para poder pasar de fase. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente rigurosos con esto. No solamente lo dice el Ministerio de Sanidad, lo dicen las sociedades científicas y no tenemos que olvidar que estamos en situación de pandemia, no tenemos que olvidar que tenemos una población dispersa, que eso puede no ser malo, pero también una población muy envejecida y muy frágil y la tenemos que proteger. Por lo tanto, tenemos que hablar con nuestros profesionales que ellos nos indicarán cómo van a hacer esa atención. Si yo estoy contando una posible sospecha de COVID-19, evidentemente el profesional nos va a atender, pero evidentemente va a tomar medidas de seguridad para evitar contagiarse, pero también para él ser un transmisor de la enfermedad. Por lo tanto, esto es muy importante. Hay que llamar por teléfono. El centro no está cerrado, el consultorio no está cerrado, ni muchísimo menos, pero la consulta telefónica es el filtro fundamental para poder hacer esa atención. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, la mejor mascarilla es la distancia entre personas de dos metros y si no la podemos garantizar, es conveniente que utilicemos siempre la mascarilla y evidentemente los mejores guantes son la higiene de manos. Quedo a su disposición para las preguntas que me quieran realizar. Sí. Hola, consejera. Buenos días. Buenos días. Quería saber cuáles son… ¿Os importa decir el nombre y levantar la mano? Porque no sé a quién me dirijo. Aquí. Soy Marga Enrique, de Radio Nacional. Vale. Quería saber cuáles son las limitaciones que están pudiendo estudiar para la fase 3, si serían básicamente de movilidad o si hay otras. No, en principio las están estudiando y esta tarde tenemos la reunión con el comité de expertos, por lo tanto tampoco quiero adelantar, pero probablemente a lo mejor tiene alguna que ver con el ocio o tiene alguna que ver con la movilidad, es bastante fácil. Pero hasta que ellos no determinen lo que les parece más oportuno, pues de momento no quiero adelantar mi propia opinión. Prefiero esperar a que ellos nos digan. Usted ha sido María Rosado, de la Agencia EFE. Hola, María. Ha sido una firme defensora de dejar pasar 15 días. ¿Por qué ve ahora factible pasar en una semana y luego si el paso entre provincias va a estar permitido, que es lo que suele más preocupar a la gente? Pues eso es la segunda parte de la pregunta. El paso entre provincias va a depender de lo que nos diga nuestro comité de expertos. Ustedes saben que tenemos en nuestra comunidad situaciones epidemiológicas muy distintas. Ha habido provincias que no llevan 15 días, llevan 30 días sin casos y están perfectamente blindados y están bien. Ha habido otras provincias y muchas de ellas, por su cercanía con Madrid, pues que todavía siguen teniendo casos y que la movilidad interprovincial pues es algo… Desde luego la intercomunitaria la tenemos clara, no puede haberla en fase 3 en nuestra comunidad. Y la interprovincial es la que nos van a determinar los expertos. Yo he sido firme defensora de la prudencia, muchísimo. Y también es verdad que gracias a esa prudencia que hemos mantenido todos, pues ahora mismo tenemos unos datos epidemiológicos que son muy buenos y el propio ministro de Sanidad y el propio Fernando Simón pues nos animan porque es verdad que hay muchas zonas y desde luego la mayor parte de las provincias que tienen ahora mismo una situación epidemiológica que nos permite y una vigilancia epidemiológica que nos permite el hacer esa propuesta. Pero también es verdad que ustedes saben que hacemos la propuesta y que seguimos vigilando, que el jueves es cuando se suele tener la reunión bilateral y que el viernes o el sábado es cuando se cierra. Entonces, esta semana también es importante. Si seguimos teniendo la misma tendencia, vamos a arriesgar un poquito. Rubén Hernández de Castellón Televisión. ¿No cree que ese adelanto de fase 2 a fase 3 puede contribuir a que esa sensación de relajación que hay en la gente pueda aumentar? Porque se da la sensación de que, bueno, ya ha pasado lo peor. Pues es el miedo que me da. Pero también es verdad que, por otra parte, pues yo creo que normalizar nuestras vidas hay que hacerlo, hay que hacerlo poco a poco. También es cierto que hay que conjugar muchos elementos, pero yo por eso repito tantas veces, el virus sigue circulando. Tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy prudentes y yo aquí animo a todo el mundo a la responsabilidad individual. Si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, no solamente nos cuidamos a nosotros mismos, sino que cuidamos a nuestros seres queridos, a las personas de nuestro entorno. Por lo tanto, yo sigo apelando a la responsabilidad individual porque, hombre, sería triste que tuviéramos un despegue. Creo que tenemos buenos datos, creo que tenemos una buena red de vigilancia epidemiológica que nos permite el poder dar este paso. Pero sigo diciendo, estamos en estado de alarma, sigue habiendo pandemia. Sí que es verdad que algunos de los estudios nos empiezan a decir que incluso hay algún estudio que se va a poner en marcha con la Agencia de Meteorología y se va a intentar valorar el grado de circulación si influye en temas como la humedad, como el calor, como la temperatura. Entonces, todas esas cosas pueden hacer pensar el ver. Yo creo básicamente que el virus ha dejado de circular porque nosotros no hemos circulado. Pero también es verdad que coincide ahora una época en la que en algún estudio se nos decía que podía, tanto el calor como la humedad, podía disminuir la transmisibilidad del virus. Entonces, esas dos cosas, esa confluencia de esos dos elementos, pues nos pueden hacer pensar que con prudencia y desde luego con una vigilancia extrema día a día, pues ir viendo cómo vamos. Sonia Calleja, de la Agencia ICAL. Hablaba antes del centro de salud de la Fuente de San Esteban. Ayer el defensor del paciente anunciaba que iba a presentar a la fiscalía una queja por la situación en la que se encontraba el centro. No sé qué tiene que decir al respecto. Bueno, pues tengo que decir que en su momento aparecieron algunas fotos que correspondían a zonas no utilizables o no utilizadas por el centro de salud, que tenían más que ver con sótanos y demás, pero se ha hecho obra en relación a este centro de salud y ahora mismo hay una obra que está pendiente de realizar, de unos 30.000 euros, con pintura general, arreglo de goteras, sustitución de limas, claraboyas, chimeneas. Es decir, que estaba ya previsto el hacerlo y evidentemente estamos en ello. Hasta ahora también ha sido complicado porque por la situación pues tampoco había movilidad para tener operarios y demás, pero ahora mismo ya se va a empezar a acometer. Sí, soy otra vez Marga. Quería preguntarle si después de lo que ha ocurrido en el País Vasco tienen pensado limitar de alguna manera la entrada y las visitas, sobre todo a los pacientes que ingresan por motivos ajenos a la COVID-19 en los hospitales de Castilla y León. Sí, en principio están limitadas las entradas a los hospitales. Eso no lo hemos cambiado, excepto por razones de acompañamiento a personas muy mayores o personas que tienen limitaciones claras. Hay que intentar disminuir la circulación porque el COVID circula y circula más en los centros sanitarios donde ha habido COVID. Entonces, yo creo que no solamente en las zonas no COVID, sino en todo el hospital de momento, hasta que no esté mucho más controlado el tema, la limitación seguirá existiendo. Sí, soy María Rosado. No sé si nos puede especificar el incremento de camas UCI por hospitales. ¿Cómo va a ser? Pues el incremento de camas UCI por hospitales… Un momentito. Que como sabía que me lo iban a preguntar, lo he traído, porque de memoria no me lo sé. Vamos a ver. Tenemos… Es decir, tenemos… El escenario que nosotros tenemos es buscar que haya la ratio que se nos pide a nivel general de 7,46 camas por 100.000 habitantes. Esa es la ratio basal que nosotros tenemos que conseguir para esta comunidad. Esto no quiere decir que en los planes de contingencia sigamos manteniendo la posibilidad de incrementar las surpas, las reas en el caso de que se pueda dar. Es decir, que una de las cosas que se nos pide en el ministerio es que si hubiera un nuevo brote, en cinco días seamos capaces de volver a organizar nuestras camas extendidas. Pero las camas basales que nosotros vamos a poner en marcha… A ver… A ver… Tengo a veces tantos datos que al final no encuentro el documento… Aquí está. En el centro asistencial, en el complejo asistencial de Ávila son cuatro para llegar a 12. En el hospital del Bierzo son tres para llegar a 12. En Palencia son cuatro para llegar a 20. En Segovia son seis para llegar a 16. En Soria son cuatro para llegar a 14. En Zamora son otras cuatro para llegar a 15. En Burgos, de momento, el gerente nos dice mantener igual porque tienen 26. En León las nuevas camas exigen un cambio arquitectónico importante y se plantean 16 para llegar a un total de 32. En Salamanca, nuevas camas cero por el hecho evidente del nuevo hospital y van a tener 28 camas. En el río Ortega diez más y al río Ortega le pasa lo mismo que a León, que va a ser a medio plazo. Es decir, no va a ser posible tenerlo cerrado en este tema en el mes de octubre, pero evidentemente lo vamos a ir haciendo para tener 31 camas en el hospital Río Ortega. En el clínico universitario de Valladolid, 18 nuevas camas para llegar a un total de 29 y en Medina, en principio, cero. Es decir, hay un total de nuevas camas de 69 para alcanzar 235 camas. Y eso nos permite ya tener un ratio muy normalizado de camas de UCI, que junto con los planes de contingencia y todas las labores que se puedan poner en marcha para incrementar las UCIs extendidas, en el caso de que lo podamos hacer, está ya elaborado. Sí, y una cosa más, consejera. ¿Se ha pegado ya algún tipo de compensación, algún colectivo relacionado con la sanidad en la nómina de mayo, de los que ya han estado trabajando directamente con la COVID-19? ¿Y se han avanzado las negociaciones con los sindicatos para pagar a los sanitarios, que eran los que más cerca habían estado de la pandemia? Bueno, en mayo queríamos, nuestra intención era pagar la nómina de mayo estas gratificaciones por haber trabajado en circunstancias complejas, en primera línea y con horarios aumentados y con exposiciones altas. Pero, bueno, las negociaciones con los sindicatos toman su tiempo y yo espero que en la nómina de julio esté ya con seguridad, no me atrevo a decir junio, pero espero que ya lo podamos ir pagando. Desde luego, la intención de la consejería es ya, lo antes que podamos. Pero no han ingresado en la nómina de mayo a nadie, entonces, ninguna retribución. No, no, no. Lo que sí que ha podido suceder es que algunos colectivos han encontrado aumentada su nómina, que ha sido, por ejemplo, los colectivos de residentes a los que se les ha pasado a pagar como adjuntos. Entonces, y a veces no se ha entendido muy bien. Había gente que decía, bueno, es que les… No, a los residentes, como ustedes bien saben, se les propuso que colaboraran como adjuntos a los residentes de último año y al trabajar como adjuntos se les ha pagado como adjuntos a esa nómina. Algunas comunidades del norte, como País Vasco o Cantabria, están hablando de la posibilidad de, en fase 3, tener unos acuerdos entre ellas para que los ciudadanos puedan trasladarse de una comunidad a otra. ¿Usted sería partidaria, y aunque se limite en algunas zonas de Castileón, que por lo menos en las zonas límítrofes con otras comunidades pudiera haber movimientos? Eso es una de las cosas que se está estudiando. Es decir, hay una zona norte muy libre de COVID. Entonces, bueno, pues la apertura a Cantabria o la apertura es algo que se está valorando, pero ahora mismo no lo puedo asegurar porque no tengo las conclusiones de nuestros grupos. Bueno, pues si no hay más preguntas, a desescalar, a desescalar y, bueno, yo creo que todos con mucha tranquilidad, por favor, manténganse sanos, porque si ustedes se mantienen sanos, nos mantenemos todos sanos. Distancia de seguridad interpersonal, si no la podemos garantizar, mascarilla. Y si el real decreto o ley contempla lo que estaba en el borrador, pues quien no lleve mascarillas en sitios donde no se esté respetando los dos metros, las sanciones pueden ser hasta de 100 euros. Yo espero que no se haga porque haya sanciones. Yo espero que se haga porque entendemos la gravedad de la situación y sabemos que nos tenemos que proteger. Consejera, una última. Soy Miriam Antolín, de ABC. Quería preguntarle porque siguen sin coincidir las cifras de fallecidos del Ministerio y las comunidades. No sé si han hablado ya para ponerse de acuerdo, para intentar un método que sea homogéneo. No sé cómo está la cosa. Pues sí hemos hablado, pero yo tengo cuatro fallecidos. Los cuatro fallecidos van a ser también incorporados al sistema de vigilancia epidemiológica que ellos ven y espero que no sean los únicos de España porque sería poco creíble. Entonces, yo creo que es un problema de normalización del sistema de información, pero bueno, las realidades son las que son. Ahora sí la última, espero. No sé si ahora mismo con lo que se sabe del decreto de la nueva normalidad, que entre otras cosas se establece unas condiciones respecto al tema de material de protección que deben tener hospitales y centros sanitarios. Ahora mismo Castilla y León puede cumplir esos requisitos y no sé si tiene algún dato de stock de ese material ahora mismo en nuestra comunidad. Bueno, tengo los datos de stock, pero os lo hacemos llegar si queréis porque tenemos garantizado el estocaje para un año. Es decir, que nos parece… Aquí ha habido casi una obsesión por intentar tener el material de protección de nuestros profesionales y tener los respiradores suficientes para atender y ahora mismo de todos esos elementos hay estocaje suficiente. os pasamos los datos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos.